Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar órdenes desconocidas en Nokia G11. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego pulsamos la opción Aplicaciones y Notificaciones y pulsa más avanzado para ver más opciones y pulsamos la última opción de aquí ahora, Acceso especial de aplicaciones, aquí buscamos más abajo Instalar apps, aplicaciones desconocidas, bueno, y aquí podemos dar permiso a cualquier aplicación, por ejemplo Google Chrome, pulsamos la aplicación, luego activamos esta opción aquí a la derecha, Autorizar y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!